Teleprompter se convirtió en la palabra de moda en las campañas políticas la semana pasada porque Xochitl Galvez lo utilizó para su cierre de campaña. Pero eso, ¿está bien o está mal? Porque el Teleprompter es simplemente un apoyo para poder ver ese mensaje que se estuvo trabajando y sí, a veces con asesores, sí, a veces el orador solo, ahí en su cuarto, haciendo los últimos ajustes, pero la importancia de discursos de esta naturaleza en un cierre de campaña o cuando tienes un evento que no solamente tiene miles de personas ahí, sino que además se va a reproducir para millones de personas hoy en redes sociales, el mensaje no tiene margen de error. El orador no puede estar pensando en cómo se acuerda de todos los puntos, tiene que tocar todo lo que estratégicamente se estuvo desarrollando, se estuvo trabajando, las frases contundentes y que solamente se preocupe en cuál es el delivery, cómo está contando esa historia y cómo llega a transmitir ese mensaje. Grandes oradores lo han utilizado a través de la historia, Barack Obama por poner un ejemplo, pero siempre que hay un mensaje así de importante, así de trascendental, se tiene que utilizar un Teleprompter, no es ningún reto. Obviamente hay otros espacios como un debate donde el candidato tiene que llegar a plasmar ese mensaje solamente con las habilidades que tiene, con la claridad de sus mensajes, de sus acciones, de sus propuestas y ahí tienen que jugar otras cartas. Pero cuando es un mensaje de esta naturaleza, seas un director de una empresa, seas un político, estés presentando en los Óscares, tienes que llevar el apoyo del Teleprompter porque es una herramienta más para transmitir un mensaje. Pero dime tú qué opinas, ¿lo utilizarías, no lo utilizarías, prefieres la gente que le gusta improvisar? Porque ahí siempre hay más margen de error. Pónmelo aquí en los comentarios y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de las mejores campañas de comunicación, mercadotecnia y relaciones públicas.